Vibra ¡Uva! Si tienes un problema En nosotros puedes confiar Si te deben plata Aquí te la vamos ¡A cobrar! Si él tiene una moza De pronto lo podemos castrar ¡Mejor que así! Seguro lo vamos a banderear ¡Uva! Caso tarado Bienvenidos una vez más a Caso Tarado Su programa judicial periodístico Favorito de la radio nacional Caso tarado Caso tarado Yo soy el juez Caso tarado El caso que vamos a resolver hoy es muy especial Atenderemos a un personaje Muy querido Que por haberse metido en las redes del amor Su corazoncito ha resultado un poco lastimado Así es El amor es una fortuna Y cuando no nos vemos correspondidos Entramos en una desazón psicológica Que conlleva a un desdén ambiguo Encontrándole poco significado a la vida Y a la existencia Así es la vida ¿Cómo? Demosle la bienvenida a Elmer Que asiste al estrado A abrir su corazón Y compartir Lo que le ha sucedido con todos nosotros Aplausos Aplausos Elmer Aplausos Bravo Elmer, bravo Elmer, Elmer El mercado Oiga Calma, calma Orden en la corte Orden Elmer Póngase cómodo Y todos estamos esperando Que nos narre Lo que le sucedió Querido Elmer Cuéntenos su caso Mi caso es el típico Caso de amor Imposible Amor imposible En el próximo segmento Volveremos con Elmer Para que nos cuente Qué fue lo que le pasó Y cuál es su amor imposible Ya regresamos Y así comenzó Caso Tarado Un programa de vibra En asociación con Teleinmundo Estamos de vuelta aquí con Elmer Porque le sigue diciendo Elmer Si el personaje es Chayanne Es que Chayanne se llama Elmer Y Elmer nos va a contar Por qué está aquí en el estrado Cuál es el sentido de su demanda Pero antes Demosle la bienvenida A la amiga de Elmer Amiga de Elmer Ubíquese en su parte del estrado Y escuche con atención Que Elmer Tiene contra usted cargos serios ¿Qué va a hablar Elmer? Elmer adelante Me llamas, me cuentas Me dices Qué mal va tu vida Amiga de amigo Tú siempre confías en mí Adelántenos, Elmer Ella, ¿qué le cuenta? Me cuentas tus noches secretas Amores que no pueden ser Y mientras tanto, ¿usted qué, Elmer? Y yo me tengo que contener Increíble Pobre Elmer ¿Cuánto tiempo lleva conteniéndose? Corramos los más lejitos de Elmer ¿Algo más? Me hablas de todos los besos que nunca te han besado Un momento, Elmer, pare Para esta parte vamos a publicar las pruebas que usted aportó al juzgado Este cassette contiene las grabaciones de cómo el pobre Elmer sufría este tormento continuo Escuchen Elmer Ay, Elmer, qué rico que viniste Uy, es que tengo un guayabo Ayer salí con el Rafa, sí, el de la oficina Y ¿sabes qué? Uy, me encarreté con ese man Delicioso Pero entre nos Los besos que me daba Regulares He besado mejores Ah, pero ¿cuándo será que me chupo uno bien delicioso? ¿Qué estás pensando? Y no te das cuenta que yo Soy tu beso mejor Elmer, parame bolas Dame un consejo Porque estoy aburrida de besar tanto sapo Me pides consejo llorando Preguntas que debes hacer ¿Qué debo hacer, Elmer? ¿Qué hago? Y yo me tengo que canterar Pobre Elmer ¿Cuánto tiempo llevará conteniéndose el pobre Elmer? Un momento, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Usted, amiga de Elmer ¿Cómo se llamará? Su momento para hablar llegará Pero en el próximo segmento de Caso Tarado Donde el jurado Yo soy el jurado Usted Y todos los jurados que están afuera Atentos La amiga de Elmer es culpable Por haberlo frenzoneado Y a pesar de eso Torturarlo Contándole todas sus historias calientes En las visitas desinteresadas que le hacía a él Mírelo, amiga Lleno de amor Amor que se pierde en el aire Porque no hay nadie quien lo reciba Y mientras tú Seguirás buscando aparte El amor que yo sé darte Y que siempre he estado aquí De vuelta en Caso Tarado Hoy con un caso importante Él es Elmer Se los presento Trae un caso que nos rompió el corazón Elmer está enamorado Le cuenta todas las cositas a su amiga Y ella pues lo frenzonea Mientras pasa sabroso con otros Menos con Elmer Algo más que agregar Falta algún elemento en esta historia Está loco Yo no le he dado motivos Para que el pobre se enamore de mí Y además que empezar a dañar esta amistad tan bonita Solamente pues dormimos en cucharita Me acompaña a ver vestidos de baño Para que me diga cuál me queda bonito Lo llamó el domingo Pues después de que nadie me llamó Para que me lleve a cine Con él siento la confianza de bailar Apachichao la lambada Sopa de caracol O cualquier bachata con apretur de pierna Porque pues nunca le siento el celular No sé de dónde sacó la descabellada idea De que podíamos ser algo más que amigos No pasó de ser ese amigo Perfecto y total Elmer siempre ha sido como una hermana para mí Me hablas igual que una hermana Después de escuchar a algunos jurados Creo que puede venir el sheriff Con el sobre que contiene el fallo Aquí está el sobre señor juez El fallo indica que La mujer amiga de Elmer Es culpable de los cargos ¿Cómo culpable? No lo puedo creer Este juzgado está comprado ¿Qué le debe pasar a la justicia? ¡Orden! ¡Orden en la corte! ¡Orden! Culpable de los cargos Porque el pobre lleva más de dos décadas Perdiendo el tiempo con esta mujer Que le habla de besos De amantes De consejos De fantasías El pobre Elmer no pasa de ser ese amigo perfecto y total Él desnuda a su forma de ser Y mírelo Señora ¡Culpable! ¡Culpable! ¿Y ahora cuál va a ser mi condena? Dejar libre al pobre Elmer Preséntele a una amiga Esa amiga que usted sabe que está loca por él Ya la esclavitud está abolida en los papeles Así que usted Libere al pobre Elmer Que no sea más Su esclavo sin pipí Bravo No más esclavo sin pipí ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Todas necesitamos un esclavo sin pipí No hay problema Siempre habrá hombres disponibles Para que ustedes Tomen de esclavo sin pipí Pero por amor a Dios Úsenlos Solo unos meses Y ya Cambien de esclavo Mire Le presento a este por si las moscas Ahí tiene uno, mire ¡Ay! Allá atrás hay otro Amiga Amiga Y usted, Marco Antonio ¿También? No quiero ser más Que tu amigo ¿Sí ven? Hay cientos de hombres Para que cojan de mejor amigo Para que los vayan rotando Caso resuelto hoy Una vez más En Caso Tarado Caso Tarado Es un programa de tele Y del mundo En asociación con Vibra Y del mundo Y del mundo